¿Qué tal gente? Estamos ustedes y vemos este pequeño podcast. Bueno, ya estamos arrancando aquí, checando toda la información que tenemos disponible para la quiniela de ProTouch 788. Gracias por acompañarnos. Y recuerda que en la descripción se encuentra nuestro código PROMO DANIFUTBOL donde te van a estar regalando 15 pesotes con nuestros amigos de turotero.mx para que juegues esta quiniela totalmente gratis con ellos. Bueno, que en el ProTouch inicial tenemos a los Bills enfrentando a los Patriotas. Honestamente, pienso que los Patriotas van a ganar ese partido por más de 6 puntos pero considero yo que en la primera serie ofensiva de los Bills van a anotar puntos, van a anotar touchdown y después los Patriotas los van a empezar a controlar. Tengo esta corazonada como tal, es más que nada así como lo puedo decir, ¿no? Pienso que los Bills anotan primero en el primer cuarto. Bueno, que en la quiniela sencilla tengo a los Delfines enfrentando a los Gigantes. Van dos semanas donde la defensiva de los Delfines se ha visto muy, muy bien. Ojalá sigan en ese rendimiento porque si lo hacen así pueden ganar este partido por más de 6 puntos frente a los Gigantes, los Tejanos frente a los Potros. Bueno, eso está fácil. Los Potros van a ganar por más de 6 puntos. Los Leones frente a los Vikingos. Acá me voy a estar quizás arriesgando. Es cierto que los Vikingos parten favoritos pero de momento los Leones dan pelea en ciertos encuentros. Creo que van a ganar los Vikingos por más de 6 pero me puedo estar equivocando. Puede ser un partido con diferencia máxima de 6 puntos. Y aquí sí me estoy arriesgando. Los Jets frente a las Águilas de Philadelphia. Muchísima gente le va a tirar que las Águilas van a ganar este partido por más de 6 puntos. Pero una de esas, los Jets pueden dar pelea y tumbar muchísimas combinaciones. Me voy a arriesgar. Diferencia máxima de 6. Después tengo a los Osos enfrentados a los Cardenales. Los Cardenales van a ganar este partido por más de 6 puntos. Ya se especula que Kai Murray va a estar de vuelta en la titularidad de los Cardenales. Después tengo a los Bengalis enfrentados a los Cargadores. Pienso que los Bengals van a ganar por más de 6 puntos. Unos Cargadores que te dan una de Cal por 2 de arena. Vamos a continuar. Tengo a los Halcones enfrentados a los Bucaneros. Bueno, eso está fácil. Los Bucaneros van a ganar por más de 6 puntos sin tanto problema. Los Cardenales, hombre, ya sería el colmo que no ganaran por más de 6 puntos frente a esos Jaguares. ¿Saben cuál es el problema que tienen los Cardenales? Es un equipo que ha dejado de correr bien el balón. Esa es una de sus principales armas. Y, hombre, no lo están aplicando en estos últimos encuentros. Y los equipos están aprovechando eso. Y también que la línea ofensiva no se ha visto para nada bien. Y también Matthew Stafford, hombre, está cometiendo muchas equivocaciones. Tengo al equipo de los Raiders enfrentado al equipo de Washington Team. Partido con diferencia máxima de 6 puntos. Lo estoy cargando que el equipo de Washington Team lo pueda estar ganando. Sería una gran sorpresa. Pero, hombre, vienen dando buenos resultados en las últimas semanas. Después tengo a los Acereros enfrentado a los Cuervos. Partido con diferencia máxima de 6 puntos. También, no es que se vean de todo bien los Cuervos, ¿eh? Es cierto que los Acereros vienen de ser apaleados. Pero este es un partido donde polo regular, hombre, siempre queda con diferencia máxima de 6. Bueno, continuamos. Tenemos a los Halcones Marinos enfrentado a los 49. Hombre, se ha visto muy mal Rossell Wilson desde que regresó de la lesión. Y estos 49 empiezan a despertar, sobre todo, también el tema de la defensiva. Tienen que ganar por más de 6 puntos este encuentro. Tengo a los jefes de Kansas City enfrentado a los Broncos. También pienso que lo que hemos visto con los jefes en las últimas semanas es bastante prometedor. Pueden ganar este encuentro por más de 6 puntos frente a estos Broncos de Denver. Que, insisto, también llegan a dar ciertos buenos partidos. Pero, de momento, también se terminan cayendo. Y tengo a los Bills enfrentado a los Patriotas. Como ya lo había explicado al principio de este video. Pienso que los Bills van a anotar primero. Y desde ese punto, los Patriotas los van a empezar a controlar. Sobre todo lo que pasa con esta gran defensiva de los Patriotas. Y, sobre todo, lo bien estructurado que tiene la ofensiva. Corre muy bien el balón. Y McJones no está cometiendo equivocaciones. Entonces, pienso que Patriotas pueden ganar este encuentro. Hombre, y puede ser el equipo mandón de la conferencia americana. Entonces, ahí está, chicos. Estas son mis ideas para la quina del Pro Touch. 7.88. Cuídense mucho. Pásala bastante bien. Y toda la suerte del mundo. Y esperemos que no tengamos tantas sorpresas esta semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.